Muy buenas noches a todos, me vuelvo a presentar, mi nombre es Cristian, conocido como el Ciervo Negro, de aquí de San Andrés Tuxtla, Veracruz, nacido en Catemaco, Veracruz. Con esas imágenes corroboró las lecturas de cartas, los títulos, las atenciones a los clientes, sus entradas y salidas, sus altas y bajas, sus problemas familiares, sus broncas normales, sus excepciones amorosas, sus conflictos, sus infidelidades, lágrimas de por medio, o sea, de todo un poco. Igual también estoy presentando los cartuchos curados, los colores van batallando, o sea, unos son para el amor, otros son para la salud, para el triunfo, van en combinaciones, son nociones únicas, curadas profesionalmente con las lecturas de cartas, se brinda el sistema a todos los clientes. Con los cartuchos que tengo, repito, se le mandan a los clientes por fuera, los coyotes, amistades, de todas maneras estoy ofreciendo los servicios, las consultas en línea, por WhatsApp, sin costo y con costo cuando ya son extendidas, son dos cosas variantes. Estas imágenes corroboran la ocupación que tengo, el cómo les estoy brindando los servicios, también hago trabajos de amor, trabajos a distancia, todo depende de lo que el cliente necesite. Como vuelvo a repetir, la ayuda y la atención es para todos los clientes sin excepción, solamente que sean conscientes de que también trabajo y puedo echarles la mano cuando estoy desocupado, los atiendo sin compromiso y pues igual, lo único que les pido a mis clientes es que me dejen un puntito, que prácticamente me pongan un like, una notificación, me mandan un WhatsApp con una captura, su nombre completo, fecha de nacimiento y con gusto los atiendo sin compromiso. Siempre y cuando no quieras compartir o algo, pues entonces ya te cobro un costo para evitar detalles. Cuando tengas algún problema amoroso, un conflicto familiar o algo y tú sientas que no te sientes a gusto o que no puedes dormir o algo, es porque hay contaminación de por medio, el cual muchas personas se limpian, se barren, tiran los huevos por ahí o hacen una malicia por ahí, tú te contaminas y pues como no eres creyente de esto, pues al final de cuentas no te das cuenta y cuando volteas a ver los beneficios se vienen encima de uno y pues es donde uno ya corre. Las manifestaciones en los hogares ya cuando sientes presencias, hacen ruido o cosas así, ya es cuando hay energías o espíritus negativos dentro de la casa. Cuando hay cosas así de que uno se propone salir adelante o cosas así, hay trabajos de por medio. Entonces ahí es donde llegan las decepciones amorosas, donde se te va el dinero, donde subes y bajas, donde hay cambios de posiciones, de todo tipo sale. O estás con tu pareja bien y de repente se va, se desaparece y pues quieres saber la verdad es porque pues hay alguien de por medio ahí. Todo depende del cliente y de la persona que toque la consulta, es como le va a salir sus cartas, los rituales son de diferentes, magia blanca, negra, magia normal, porque hay niveles. Es como cuando uno compra una veladora sencilla y pues una sencilla es una sencilla y una de una nivel alto y eso es otra cosa. De todas maneras yo les estoy ofreciendo mis servicios. Me encuentran en Facebook como Cristian Azamar, Cristian Espinosa González y pues ahí pueden ver todas las recomendaciones que tengo. Igual pueden ver todos los rituales y trabajo, cada cosa es distinta. Esta es una presentación sencilla para poderle demostrar al cliente lo que hay de por medio, cómo está la situación, qué les puedo ofrecer y cómo puedo ayudarlos. Como comprenderán hay varias fotos repetidas, pero es para que se haga un video corto y el cliente pueda escucharme directamente porque publico las imágenes y pues no tienen mucho movimiento. Esto sí ya lo estoy haciendo así para que pues haga movimiento. Cualquier cliente que tenga una duda o tenga una enfermedad y quiera saber si es trabajo, con gusto yo le puedo atender. Sin compromisos, no hay compromisos. Si me mandas un mensaje con tu nombre completo y fecha de nacimiento yo te puedo atender. Igual si quieres probar un pedazo de pastel, en ejemplo, yo te puedo mandar un cartucho curado, procesado de alto nivel que lleva sándalo, lleva siete potencias, lleva siete metales, lleva muchas cosas importantes que ya están curadas, procesadas un pentagrama de 91 veladoras, procesadas de alto nivel a un buen precio, de hecho los costos están elevados, pero ahorita los tengo a un buen precio. En todo lo que es enero, desde San Andrés, Tuxtla, Veracruz, están curados y procesados de alto nivel. Así que pues ustedes sabrán si gustan una atención profesional conmigo, si gustan que los atienda, les repito, nombre completo, fecha de nacimiento, no importa donde me estés viendo, tú me mandas tus datos, a mi número personal, si tú vives en Canadá o vives en Estados Unidos, en Houston, tengo clientes y tengo mercancía procesada allá. Entonces, de mientras, me paso a repetir y a saludar a mis amistades, desde aquí de San Andrés, Tuxtla, Veracruz, Catemaco, Veracruz, Puerto de Veracruz, México, Minatitlán, Sayula, o sea, por todos lados tengo clientes. Igual los envíos se hacen a cualquier dirección mientras sea México, o sea, Estados Unidos, pues ya es otra situación. Los que vivan por Estados Unidos o fuera de Estados Unidos y quieran contactarme, recuerden poner el 011-52-1 para que ustedes puedan mandarme un WhatsApp. Ya desde ahí en fuera, pues todo lo demás está a disposición de ustedes. Como les vuelvo a repetir, hay trabajos demasiado sencillos y hay trabajos demasiado altos. Y todo eso consiste en una sola exhibición. Por lo pronto, me despido. Gracias.